Hola Dani, para hacer lo que me pides lo primero es dar clic aquí para seleccionar todas las celdas, te fijas, en esta zona de acá. Luego me voy a ir en el menú de inicio a la flechita del grupo de fuente. Aquí voy a dar clic en proteger, voy a quitar la palomita bloqueada y voy a hacer clic en aceptar. Ahora me voy a las celdas que quiero proteger, si es una pues las selecciono y si son varias también las puedo seleccionar, ¿sí? Y una vez que tengo seleccionadas las celdas que quiero proteger, me regreso aquí mismo y le doy clic en proteger y las repalomeo. Lo que había quitado de paloma, pues lo vuelvo a poner y aceptar. ¿Listo? Ahora ya sé que de D6 a D9 podría quedar protegido, aún no lo está. Me voy al menú de revisar, le digo proteger hoja, no tengo que tener seleccionado las celdas, podría andar en cualquier lugar. Le digo proteger hoja y entonces ya le digo de qué la estoy protegiendo. Aquí tienes varias opciones para proteger. Le voy a decir aceptar y se supone que la celda D6, si trato de escribir, no me deja. Pero todas las demás, si trato de escribir, me deja. Bueno, espero te sirva. Saludos. Bye.